Creo que quizá nos ha podido un poco la ansiedad, ¿no?, encajar tan pronto, pues creo que quizá el equipo se ha visto un poco ansioso por intentar empatar cuanto antes. Es verdad que hemos tenido muchísimas ocasiones de gol, ahora mismo no sabría decirte cuántas, pero creo que sobre todo en la primera parte el equipo ha estado muy bien, ha generado. Es cierto que, bueno, pues se pone el rival con 0-2 apenas sin hacer nada y nosotros atacando, pero es cierto que se pone 0-2 por errores nuestros también. Entonces en eso tenemos que trabajar. La verdad es que, bueno, pues quizá no ha sido la actitud que vimos contra Chivas, quizá nos ha faltado esa concentración que sí que vimos el jueves. Y, bueno, cualquier equipo en esta liga, pues si no estás concentrado te gana, te hace gol. Y, bueno, pues ya ha sido un poco complicado siempre detrás en el marcador pues intentar igualar, aunque sí que creo que el equipo lo ha intentado. Creo que tenemos que mejorar como venimos haciendo mucho con balón, pero todavía nos queda mucho trabajo por hacer y tenemos que intentar, bueno, pues que no se nos pongan los partidos tan cuesta arriba desde el inicio.